En el año 2021 conformé un grupo de investigación al que puse el nombre de Eslabón Perdido, con el fin de buscar los submarinos de Hitler que arribaron a la Argentina en 1945, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Para suponer que esto realmente fue así, me basaba en distintas fuentes. Por un lado, los documentos de la Armada Nacional relacionados a la presencia de submarinos germanos en aguas del mar argentino durante 1945 quedan cuenta de las intenciones de desembarco furtivos de los alemanes para encontrar un refugio seguro. Tras esos arribos, estaba previsto el hundimiento de los sumergibles para no dejar ningún tipo de rastro. Por otra parte, existe el registro de una gran cantidad de testigos, pescadores y pobladores de la costa, cuyos testimonios fueron recogidos por los diarios de la época. ¿Que el viaje de esas unidades navales desde Europa hasta la Argentina era posible? Lo demostraron los submarinos U-530 y U-977, que se rindieron en el puerto bonaerense de Mar del Plata el 10 de julio y el 17 de agosto de 1945. Pero también se sabía que varios submarinos más habían desaparecido sin conocerse su ubicación ni su destino. Para sostener mi hipótesis, tenía muy presentes los documentos desclasificados del FBI que aseguran que Adolf Hitler escapó a la Argentina en un submarino transoceánico. La búsqueda se centró en un lugar distante 11 kilómetros de la ciudad bonaerense de Necochea, frente a las playas de Costa Bonita y Arenas Vardes, donde se delimitó una zona de rastreo. Precisamente en el lugar donde, según la prensa de la época, se produjo un desembarco de un submarino alemán que transportaba jerarcas nazis. Después de un año de búsqueda, se pudo identificar un naufragio, no registrado, de casi 80 metros de eslora, hundido a 28 metros de profundidad, a unos 4 kilómetros de la costa. El casco se veía muy destruido, resultando por eso difícil su identificación. El 9 de marzo del 2022, realicé la denuncia de hallazgo ante la Prefectura Naval Argentina, indicando las coordenadas exactas y la profundidad donde se encuentra el casco. El Servicio de Hidrografía Naval reconoció que ese naufragio no estaba registrado, y lo incorporó a las cartas náuticas y al derrotero argentino. Por su parte, la Prefectura consideró que podía tratarse de un bien arqueológico, e impuso restricciones en esa zona de navegación. Tres meses después, la Prefectura Naval realizó una expedición para filmar los restos náufragos, utilizando para ello un vehículo remoto subacuático, un ROV, y doce buzos de profundidad. Las filmaciones y las fotos obtenidas muestran un navío totalmente destruido. La Prefectura Naval, luego de analizar las imágenes, concluyó que, debido al gran estado de daño del navío, no se podía determinar si era un buque o un submarino. Por esta razón, solicité la inmediata intervención de peritos navales oficiales que pudieran esclarecer la verdad. Ante la falta de respuestas del Estado argentino para identificar el naufragio, recurría a los ingenieros navales Juan Martín Canevaro y Andrés Cuidete, quienes, en su carácter de peritos de parte del Grupo Eslabón Perdido, analizaron las filmaciones y llegaron a la conclusión de que no había sectores del casco compatibles a buques, pero sí a submarinos. Una de esas piezas es el clásico periscopio de ataque. En las filmaciones subacuáticas se destaca claramente por su inconfundible forma. También identificaron una parte de la torreta, entre otras piezas de los restos náufragos descubiertos. También solicité la colaboración profesional de la Liga Naval Italiana, una reconocida entidad internacional especializada en reconocer naufragios de la Segunda Guerra Mundial. La Liga confirmó con su propia pericia que sin lugar a dudas se trata de un submarino. El perito Fabio Villotti ratificó los registros de un periscopio, parte de la torreta y escotillas. Además, identificó la estructura de la cubierta del submarino. La pericia italiana agrega además un dato inquietante, que el casco presenta signos de haber sido deliberadamente explotado, posiblemente con la finalidad de borrar evidencias. El periscopio del submarino, que permitió a su capitán ver la costa, donde luego se concretaría el desembarco, se encuentra allí, en el fondo del mar, entero y soportando el paso del tiempo. El submarino de Hitler ha sido identificado 77 años después de haber arribado a la Argentina. Una prueba irrefutable de un exitoso plan de escape ideado por el Führer antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!